bien jóvenes, bienvenidos a la Academia Sepremuni, en nuestra semana número catorce, en Historia del Perú, vamos a hablar sobre la crisis de los años treinta, y los gobiernos fascistas en el Perú, más conocido como el tercer militarismo, ¿No? Que se dio pues entre mil novecientos treinta y mil novecientos treinta y nueve. Antecedentes, bueno, cae Leguía, ¿Verdad? Leguía, pues, en este caso es derrocado, eh, en la cual, pues, se dieron una serie de situaciones principalmente externas que permitieron justamente el derrocamiento de Leguía, ¿No? Principalmente hablamos pues de la crisis del veintinueve, este aceleró pues cada vez más su situación y la oligarquía aprovecha esa debilidad del gobierno para dar un golpe de estado a través del ejército, ¿Correcto? El golpe de estado se se dio en Arequipa, ¿Correcto? Bajo la dirección de Luis Sánchez Cerro. Profesor, ¿Pero qué significa el tercer militarismo? Bueno, hay que recordar lo siguiente, ¿No? Es una etapa jóvenes donde la oligarquía pues agroexportadora va a financiar ¿No? A los militares para para que asuman el control del estado y poder mantener el orden social ¿No? Hay que recordar que tras la caída de Leguía ya existían movimientos o partidos políticos importantes como el caso del APRA y el Partido Comunista. Obviamente la preocupación de la oligarquía agroexportadora era pues que estos partidos puedan llegar al poder ¿No? Y cumplir pues con una serie de acciones, medidas políticas que claramente podrían perjudicar a los grupos de poder de ese momento. Entonces, de hecho, tras la crisis pues que dejó Leguía había una situación caótica. Hay que recordar pues la crisis económica, desempleo, los movimientos sociales estaban avanzando con mucha fuerza, en especial pues el anarco sindicalismo, los los partidarios del del Partido Aprista, aquellos que seguían también al Partido Comunista de Mariatigui, etcétera, ¿No? Entonces, para evitar pues el desborde popular, pues obviamente estos gobiernos van a aplicar medidas violentas, ¿No? Métodos fascistas como la que se estaban dando en Italia, con Benito Mussolini, por ejemplo, para remeter contra la población, ¿Correcto? Muy bien, entonces, ese vamos, eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, este tercer militarismo que estamos estudiando, lo llamo así, el primer ciclo, ¿Por qué? Porque vamos a ver otros, otras, muy, otros, otra vez al ejército tomando el control del estado en un breve periodo, por ejemplo, entre mil novecientos cuarenta y ocho y mil novecientos cincuenta y seis, bajo la dirección de Odría. Profesor, hablamos del mismo militarismo bajo, ya no de corte fascista, pero son gobiernos que claramente van a seguir apoyando a los grupos de poder del momento, que era la vieja oligarquía exportadora, pero la 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 toma del poder por parte del ejército entre mil novecientos sesenta y perdón, claro, en mil novecientos sesenta y sesenta y uno, la junta militar, y la del sesenta y ocho al ochenta, tiene otra connotación, ya no es para defender al grupo de poder de la vieja oligarquía, sino a la burguesía nacional, y ese es otro contexto, pero algo en común que tienen este primer siglo del militarismo entre el treinta y el treinta y nueve, entre el sesenta y sesenta y uno, y el sesenta y ocho al ochenta, es que van a ser las fuerzas armadas, o en este caso, el ejército, la que va a tomar el control del estado, ¿Correcto? En este primer siglo, el ejército peruano, liderados por Sánchez Cerro, y posteriormente por Óscar Benavides, son los que van a tomar el control, el poder, defendiendo los intereses de la oligarquía agroexportadora, ¿De acuerdo? Muy bien. Como puedes apreciar, los hechos, los acontecimientos más importantes de nuestra, de nuestro Perú, están pues sin duda en el contexto internacional. Observen, por favor, la parte superior, todo lo que hemos vivido ha sido justamente por hechos también sin duda que vienen del exterior, como por ejemplo, la gran recesión económica, la gran depresión de mil novecientos veintinueve. Veamos un poco cerca jóvenes. Ah, profesor, entonces aquí sí que dentro de lo que es el contexto, usted está hablando que es un periodo pues que que se da de la gran depresión capitalista en en los años treinta y que se expandió por todo el mundo, es cierto, ¿No? Es cierto, y que de hecho afectó a muchos países, sobre todo aquellos que dependían bastante del capital norteamericano, como es el caso de la región de América Latina y Europa, ¿Correcto? Muy bien. Justamente pues en Europa, como parte pues de esta crisis terrible de la de la de la crisis económica del que que se vivió en esos años, surgen pues movimientos totalitarios, dictaduras que obviamente lo que van a hacer es tratar de contener el caos social y evitar de todos modos que partidos de tendencia socialista lleguen al poder. Se y se dio con mucha fuerza principalmente en Italia, con Benito Mussolini, en España, con Franco, y en Alemania con el partido nazi de Hitler, ¿No? Y esos partidos fascistas, ¿Quiénes los financiaba? La gran burguesía. La gran burguesía son los que realmente financian a estos partidos políticos para contener el avance del socialismo en Europa. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética fue el único país que no fue afectada por la gran depresión, gracias a los planes quinquenales que había aplicado Josep Stalin. Muy bien. Veamos un poco los antecedentes, jóvenes, con respecto a cómo pues que llegan al poder, en este caso, Sánchez Cerro, y posteriormente Óscar Benavides. A ver, bueno, tras el golpe de, tras el golpe de estado, jóvenes, en la, se redactó un un manifiesto en Arequipa, y lo curioso es que quien redacta ese manifiesto va a ser el que luego va a ser presidente del Perú años después eh Bustamante Rivero, ¿De acuerdo? Bustamante Rivero es el que redacta este manifiesto donde claramente acusa de toda la crisis, de todos los males del Perú, al gobierno de Leguía, y a su cúpula. Claramente ese es una, era sin duda una forma de justificar el golpe, ¿Correcto? Porque siempre en todo golpe pues tiene que haber un tipo de justificación, aunque sea cierta o exagerada, ¿No? Pero eso es lo que ocurrió, ¿No? Se hace un manifiesto, Sánchez Cerro pues denuncia, Leguía, por sus actos de corrupción, ¿No? Como obviamente para poder prestigiarlo y poder él utilizar repito como excusa y llegar al poder porque lo que buscaba era pues sin duda la eh la la participación o en todo caso el apoyo, ¿No? El apoyo de las de las fuerzas eh el apoyo perdón de la del del pueblo, muy bien. E incluso él establece lo que se conoce como el tribunal de la sanción. Profesor, ¿Y qué es el tribunal de la sanción? Bueno, era un lugar donde se juzgaba pues al donde iban a juzgar a a Leguía y a todos los funcionarios que habían sido acusados de corrupción, ¿No? De esa manera pues la vieja oligarquía agroexportadoras estaba vengando de Leguía por haberlo prácticamente desplazado del poder político cuando él toma el poder allá por mil novecientos diecinueve. Ahora, va a ser tanto la convulsión social que Sánchez Cerro no va a poder estar presente en esa transición. Había de hecho una 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 polarización tremenda en la sociedad peruana que lo va a obligar pues abandonar el país. Él deja el Perú, viaja a Europa, pero antes de irse, Sánchez Cerro pues deja en el poder pues a manos de la de una llamada de la llamada junta de gobierno a cargo de Samaneso Campo y va a ser este personaje el que va a fundar el Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden que actualmente el Jurado Nacional de Elecciones es el árbitro de no de de la el que coloca las reglas, los reglamentos, para que los partidos políticos puedan disputar y llegar pues cada uno al poder, ¿No? Y recuerden eso, ¿No? Eso lo saben bastante, me imagino, en educación cívica. Muy bien. Ahora, mucho bien, profesor, ¿Y cuál es el propósito de crear esta Junta Nacional de Elecciones? Claramente lo que busca verá asegurarse que quien llega al poder, que en este caso era Sánchez Cerro, se legitime como presidente del Perú, y pueda en este caso, al tomar el control de esta institución, dejar de lado a partidos que claramente eran afines a la población, como era el partido del APRA, o del Partido Comunista de Mariategui, ¿No? O sea, la idea era asegurarse de 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 a través de esta institución, legitimar al próximo presidente del Perú. Es por eso que se convoca justamente a elecciones presidenciales allá por mil novecientos treinta y uno. Sánchez Cerro, obviamente, crea, bueno, más que él, obviamente, los allegados, lo que lo lo llevaron al poder, con este este grupo de poder que que apoya a Sánchez Cerro, crean el partido Unión Revolucionaria y quien iba a representar los intereses de de la de la mayoría de la población era pues el partido APRISTA, bajo la dirección, o bajo la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿Correcto? Se enfrentan en 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 las elecciones y el APRA pues pierde, ¿No? Pierde las elecciones. El partido APRISTA asume que esto fue fraude electoral, se produce pues una manifestación pública contra el partido de Sánchez Cerro, ¿Correcto? Y más bien pues lo que buscan es declarar ahí a la torre como presidente del Perú. Obviamente, las fuerzas del orden, las élites, en su mayoría de la vieja oligarquía exportadora, van a mantener este resultado, y por la fuerza obviamente van a hacer que Sánchez Cerro se mantenga en el poder, ¿No? Y él obviamente va a realizar una serie de medidas, como por ejemplo, cuando llega al poder, lo primero que hace es ser un gobierno represivo, ¿No? Represivo y y dictatorial, ¿No? En la cual reprimió tremendamente las protestas sociales, no solamente con aquellos que mencionaban que era un fraude lo que había ocurrido, sino también aquellos que procesaban por la crisis misma que estaban viviendo. E incluso su gobierno va a establecer lo que se conoce como la ley de emergencia, profesor, ¿Y qué es la ley de emergencia? Bueno, la ley de emergencia es en la cual, pues, va a permitir, obviamente, o facilitar la persecución de los opositores políticos, principalmente, pues, a los apristas y a los comunistas, ¿Correcto? Eso obviamente es lo que va a ocurrir en su gobierno, ¿Correcto? Muy bien. Ahora, se aplica parcialmente las recetas económicas de la misión Kemmerer, que recuerden que había sido invitado durante el gobierno de Leguía, pero al ser derrocado, simplemente, pues, no se ejecutó. La misión Kemmerer, lo que buscaba era, pues, paliar los efectos de la Gran Depresión, e incluso el Banco Central de Reserva, que ya había sido creado en la época de de Leguía, ahora va a tener una nueva función, ¿No? Durante el gobierno de Sánchez Cerro. ¿Y cuál era? De hecho, pues, que se comprometía, pues, a que estas medidas que que recomendaba la misión Kemmerer se apliquen a través de esta institución. En la cual, pues, lo que se buscaba también es que el Banco Central de Reserva del Perú sea un poco más autónomo y ya no esté bajo el control total de los banqueros norteamericanos, que fueron, que que sí estuvieron durante la época de Leguía, ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, es algo importante para poder poder recordar. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más ocurrió ante el gobierno efímero de Sánchez Cerro? Porque hay que recordar que gobernó entre mil novecientos treinta y uno y mil novecientos treinta y tres. Bueno, hay que recordar, pues, que durante su mandato se clausuró la Universidad San Marcos por la agitación estudiantil. Recuerden, pues, que había muchos movimientos contra el régimen de Leguía, contra la crisis económica, y más aún, pues, contra el gobierno de Sánchez Cerro, que para muchos, pues, no era legítimo, debido que habían, de hecho, indicios de de fraude electoral en su momento. Bueno, un sector también del ejército peruano no está de acuerdo con la llegada de Sánchez Cerro, es más, va a haber un motín en el puerto del Callao a cargo de marinos, en el cual, pues, como consecuencia de ello, va a ser reprimido violentamente, ¿No? Los rebeldes van a ser fusilados por órdenes del gobierno de Luis Sánchez Cerro. Y en mil novecientos treinta y dos, es decir, al año siguiente, se produce una sublevación por parte de muchos jóvenes sapristas en la ciudad de Trujillo. Estos rebeldes van a tomar el el cuartel O'Donovan, en en la cual, pues, cientos de apristas, obviamente, van a a tomar y y de hecho, luego, lamentablemente, el gobierno nos reacciona de manera violenta, ¿No? Muchos de ellos van a ser no solamente torturados, sino fusilados por el ejército en la ciudadela de Chanchan. Ahí van a morir, pues, muchos, pero muchos, muchos jóvenes. Ahora, hay una teoría, ¿No? Con respecto si realmente esto fue una sublevación, porque lo curioso es que muchos de los líderes, entre ellos el propio Víctor Raúl, y si no me recuerdo, también Villanueva del campo, como que retroceden, o simplemente lo que hacen es no continuar con la con con estas medidas de fuerza, ¿No? Es decir, los líderes como que abandonan a los a los jóvenes para que ellos continúen solos con su lucha. Hay un libro, si no sé si lo recuerdo por acá, que habla justamente de ello, ¿No? Les voy a mencionar el autor para que ustedes también lo puedan buscar, ¿Ya? No sé si me esperaron un ratito, creo que acá tengo un ratito, ¿Ya? A ver, este libro se llama, aquí lo tengo, la revolución de Trujillo y la tradición del APRA, ¿No? Eh por Roger Mercado. Eh bueno, eh aquí pues el esta persona, el autor menciona pues de que muchos de los líderes abandonan a a estos jóvenes sapristas que habían iniciado pues una acción contra el régimen de Leo Sánchez Cerro y en vez pues de continuar con el apoyo pues simplemente reducen muchos de ellos, ¿No? Hay que recordar que los años 30 fue una época muy muy violenta, ¿No? Muy complicado, ¿No? Parte de la violencia política en el Perú, de hecho, la tenemos que la tenemos aquí en los años 30, que fue una situación muy muy complicada, y no me sorprendería que eso se volviera a repetir, ¿No? Porque la violencia política en el Perú siempre ha sido algo constante en en nuestra vida republicana, ¿Ya? Entonces, les recomiendo la revolución de Trujillo, cuyo autor es eh Roger Mercado, ¿Sí? Por si acaso, para los que quieren investigar un poco más sobre ese tema. Un ratito voy a abordarlo y continuamos, ¿Sí? Un ratito. listo, muy bien chicos, vamos a continuar. A ver, ¿Qué más, profesor? ¿Qué más ocurrió aquí? Aparte del fusilamiento a muchos de estos jóvenes apristas que se rebelaron contra el gobierno de Sánchez Cerro. Bueno, acá también ocurre un hecho interesante. Muchos loretanos eh toman el pueblo de Leticia, que era una ciudad pues que lo había entregado a Leguía como parte pues de ese tratado con Colombia. Recuerden el tratado Salomón Lozano donde le entregamos el trapecio amazónico a petición de los Estados Unidos y bueno eh se produce pues enfrentamientos, ¿No? Es más, Colombia eh plantea un reclamo al estado peruano por todo lo que estaba sucediendo. Ahora, y en mil novecientos treinta y tres el gobierno de de Sánchez Cerro, ¿Correcto? Eh establece una nueva constitución. Ahora, esta constitución no era para su reelección, ¿Ah? Algo bien interesante. Es más, esta esta constitución es la más larga que hemos tenido eh del siglo veinte. Aquí, en esta constitución lo que hace es catalogar al APRA y el Partido Comunista como partidos internacionales. ¿Con qué propósito? Para que ellos queden prohibidos de poder participar en la política en el Perú una vez que termine el gobierno de de Sánchez Cerro, la idea era evitar que estos partidos políticos lleguen al poder, ¿No? Porque de hecho iban a ser eh una serie de cambios importantes que afectaban a los grupos de poder, sin duda, ¿No? Entonces, esa va a ser la idea, ¿No? Ahora, Sánchez Cerro creía, bueno, es una de las hipótesis, que de repente utilizando este problema con Colombia, que claramente había un enfrentamiento fronterizo, podría de repente hacer que el caos que aún todavía se estaba dando iba a disminuir, ¿No? Pensó que una guerra con otro país podría provocar la unidad nacional, ¿No? Es por eso que Sánchez Cerro se se pretendía organizar una campaña militar contra Colombia, ¿No? Y así puede distraer las protestas sociales. Bueno, es un pensamiento que hasta cierto punto tiene lógica porque antes pues estaba todavía en vigencia lo que era el concepto del nacionalismo, ¿No? Entonces, el nacionalismo, pues, ante ante una guerra, ante una eventual guerra como otro país, pues, debería brindar, pues, el respaldo popular, ¿No? Y y eso favorecería, pues, la unidad nacional en torno al presidente que es el que representa a la nación, ¿No? Pero claramente eso no va a ocurrir. Por una razón, en abril del treinta y tres, justamente cuando Sánchez Cerro se preparaba eh para hacer revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que es el campo de Marte, es así, es asesinado, ¿No? Ahora, mucho gran profesor, ¿Y quién lo asesinó? Bueno, presuntamente por un militante aprista, llamado Abelardo Mendoza, Abelardo Mendoza Leiva. Ahora, bueno, el APRA era abiertamente un partido contra el régimen del de 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 Sánchez Cerro, y si se creía, si se buscaba, pues, provocar un asesinato, un magnicidio, pues, el mejor chivo expiatorio debería ser, pues, un militante aprista. A ver, esto es muy polémico porque en realidad el asesinato de Sánchez Cerro tuvo otra connotación. Claramente la idea era echar la culpa al APRA de este asesinato, pero la autopsia dice todo lo contrario. Sánchez Cerro pues murió por varios disparos, tanto adelante como atrás. Entonces, era imposible, pues, que este militante aprista podía, pues, hacer esos disparos en esos ángulos, o esos lugares que acabo de mencionarle. Es muy probable que había ocurrido, pues, un complot contra contra Sánchez Cerro. El propósito, claramente, pues, era evitar un conflicto con Colombia. Y si Sánchez Cerro creía que haciendo esta campaña militar podría provocar unidad, simplemente, pues, habían sectores de su entorno que no creían eso. Entonces, era conveniente de ejecutar. Y eso ocurrió. Y esto, y no es coincidencia que justamente quien iba a iniciar la campaña contra Colombia era justamente Óscar Benavides. Ni siquiera había muerto Sánchez Cerro porque Sánchez Cerro muere en el hospital. Ni bien murió Sánchez Cerro, quien asume el gobierno va a ser Óscar Benavides y encima ratifica el contrato, el el acuerdo con Colombia, ¿no? El famoso tratado Sanomón Lozano, ¿no? Claro. Porque tras la muerte de de Sánchez Cerro, la crisis política todavía seguía, y la y social, ni qué decirlo, ¿no? Crisis política, crisis social, crisis económica, ¿no? El parlamento rápidamente, pues, elige a Óscar Benavides justamente para terminar el periodo del gobierno Sánchez Cerro, ¿no? Que hasta 1936, ¿correcto? Hasta 1936. Y obviamente el objetivo era sin duda tratar, pues, de disminuir el desborde popular que se estaba dando, bajar el nivel de intensidad tan agresivo de la crisis política que vivió en ese momento, ¿no? Y bueno, dejar, pues, las cosas como estaban antes, ¿no? El asesinato de Sánchez Cerro, ¿no? Ahora bien, Óscar Benavides gobierna en un primer periodo del treinta y tres al treinta y seis, ¿no? Repito, para culminar su gobierno de Sánchez Cerro. Ahora, una de las primeras medidas que va a hacer Óscar Benavides, que, repito, no es no es algo nuevo, hay que recordar, pues, que Benavides ya había sido presidente durante la República Aristocrática, tras la caída de Bilingus, ¿eh? Una vez más, Benavides salva a la vieja oligarquía exportadora de la crisis. Entonces, su gobierno trató, pues, de conciliar con los opositores, en especial con el APRA. Quería llegar a un buen término para que su gobierno, pues, vaya de la mejor manera. Por eso que su su lema va a llamarse paz y concordia. Es más, él dio una ley de amnistía general, ¿no? En la cual, pues, temporariamente muchos perseguidos políticos se le iban, pues, a a permitir que regresen, ¿no? Aquellos, sobre todo aquellos que habían sido expulsados o estaban en persecución. Entonces, era una forma, un gesto político de 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 Benavides para poder ver de qué manera se puede se puede conciliar, ¿no? Con los opositores. Entonces, una una lección acá que nos deja la política peruana. Cuando el enfrentamiento es bien intenso y de por medio hay intereses económicos que afecta a un sector de de la población, a la élite me estoy refiriendo, no es recomendable que el gobierno se da la mano porque claramente es muy posible que no sea correspondido. Por eso es que Benavides rápidamente, ¿no? Eh ya de 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 ser un gobierno eh por así decirlo concertador de ser un gobierno conciliador pues va a empezar a hacer más rígido tanto así jóvenes que incluso él trajo una misión italiana fascista para capacitar a la guerra civil y también crear un batallón de asalto para disolver las protestas populares. Eso también es algo que que debemos mencionar. Aquí, por ejemplo, se va a dar con mucha frecuencia el asesinato político, torturar, perseguir, matar, principales dirigentes. Desaparecer personalidades que puedan complotar contra el régimen del de de Benavides. Entonces, incluso durante ya durante su mandato, lo que hace Benavides es ratificar el tratado Salomón Lozano. Para poder, digamos, congresarse con la población, empieza a realizar medidas populistas, por ejemplo, otorgó el Seguro Social Obrero. Ahora, el APRA seguía hostigando, el APRA seguía, pues, realizando atentados, ¿no? Hay que recordar, pues, que el APRA se había convertido en un grupo radical, ¿no? Realizaba, pues, una serie de actos violentos en las calles. Y es por eso que el gobierno lo que hace es declarar al APRA ilegal, un partido ilegal, ¿no? Y empieza, pues, la persecución de sus principales líderes. Muchos de ellos tenían que estar escondidos para evitar realmente ser capturados y torturados por el régimen de Benavides. Para, pues, distraer un poco a la población de todo este problema tan caótico que estábamos viviendo en ese tiempo. Realiza, pues, una serie de obras públicas. Por ejemplo, concluyó, pues, el Palacio de Justicia, que vemos actualmente en Lima. Remodeló completamente el Palacio de Gobierno, que es el gobierno, el palacio que actualmente estamos viendo, que podemos ver en la Plaza Mayor. Y se inició, con el apoyo, obviamente, del capital norteamericano, lo que era la construcción de la carretera Panamericana. Justamente para poder, obviamente, unir a todos los países en la de la costa del Pacífico, ¿no? La Panamericana norte, la Panamericana sur, obviamente, fue una obra que empezó a gestarse durante el régimen de Benavides. Bueno, terminó su periodo del año treinta y seis, convoca elecciones presidenciales, y resulta ganador Antonio Eguren. Pero ¿Quién era Antonio Eguren? Era un político que estaba muy vinculado al Partido Prista. Y recuerden que el Partido Prista estaba fuera de ley, ¿no? Según lo 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 dictaminado por el gobierno de Benavides. Por lo tanto, pues, las elecciones fueron anuladas, ¿no? Fueron totalmente anuladas. Y el Congreso prolongó, pues, su mandato de Benavides hasta el treinta y nueve, y de y te iban a tener, pues, tres años más para ver quién va a ser el próximo candidato que reúna, pues, esas condiciones necesarias en beneficio de ese grupo de poder. Algo similar es lo que posiblemente vemos en los próximos meses, ¿no? Posiblemente. Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Hasta aquí, repito, chicos, alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tercer militarismo en su primer ciclo, del treinta al treinta y nueve. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Hay una, hay una obra, eh, les recomiendo, es, ahí, pues, creo posiblemente, claro, no hablan exclusivamente del gobierno de Sánchez Cerro sobre su asesinato, pero también lo, lo, lo menciona. No recuerdo ahorita el autor, pero busquen en Google, eh, se llama ¿Cómo matar un presidente? Es una obra muy interesante que hace unos meses atrás, o el año pasado, creo que fue un, uno de los libros más vendidos, y él habla bastante, bueno, de los diferentes asesinatos que hemos, que han tenido importantes políticos, ¿ah? Porque Sánchez Cerro no fue el único presidente de obviamente asesinado, eh, lo fue también Manuel Pardo, claro, no, fue asesinado ya cuando terminó su mandato, fue, fue en ese momento presidente del Senado, ¿no? Aparentemente por los pierolistas, ¿no? Fue asesinado por los pierolistas. Pero es interesante, ¿no? Los, el trabajo de investigación que hace este autor con respecto, pues, a, a la violencia política, eso todo cuando se lleva, pues, estos magnicidios, ¿no? Que, repito, hay que tomar en cuenta este tipo de, de actos, ¿no? Muy bien, entonces, es importante mantenerlo. Eh, siempre buscando libros que puedan ayudarnos a entender mejor la, la política del Perú. Hay otro también que se llama luchas sociales, eh, y políticas de Antonio Zapata, también interesante, que les puede ayudar bastante a entender la política en el Perú, ¿no? Sobre todo desde inicios del siglo veinte hasta la actualidad. Muy chicos, ah, por acá hay una preguntita, creo, un ratito, a ver. Ah, Rolando Rojas, gracias, perfecto, muy bien, sí, ese es como matar a un presidente, ¿no? Muy bien, gracias, muy malo por la, por la ayuda a memoria que me acabas de dar. Muy bien, excelente. Bien, chicos, hasta aquí entonces un pequeño, una pequeña pausa de cinco minutos, y luego retornamos con historia universal. Vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial. Miren, observen, ya para ir terminando, lo que está ocurriendo, ¿no? Otras partes del mundo, ¿no? Eh la crisis económica provocó, pues, un caos social, económico, político, cae le guía, y en Europa, por ejemplo, para contener el avance del socialismo, se se instaron gobiernos fascistas, y aquí también va a ocurrir lo mismo. Pero luego hay un cambio significativo, se inicia, pues, la segunda guerra mundial. Por lo tanto, pues, el el comunismo ya no es el enemigo, sino eres el aliado. Recuerden que la Unión Soviética fue aliado justamente contra el fascismo después, ¿no? Eh hablamos de Alemania, Italia, y y Japón. Claro, en el caso de Alemania e Italia eran totalmente fascistas, pero obviamente, bajo ese contexto, entonces, los gobiernos fascistas dejaron de ser, digamos, regímenes imponentes. Por eso es que Benavides sí o sí tenía que dejar el poder, y más bien, tenía que haber un presidente, pues, que esté más acorde a los cambios que se estaban dando en el mundo, ¿no? Porque obviamente, repito, ahora era el fascismo el enemigo, por lo tanto, pues, no pueden haber regímenes fascistas, eh, aquí en el Perú. Por eso que el APRA, por ejemplo, por mucho tiempo, durante toda la segunda guerra mundial, empezó a tener un perfil bajo, porque claramente no quería ser vinculado con un partido, pues, de de esa, de esa, de ese extremismo, ¿no? O sea, el temor del APRA era que lo confundieran con un partido fascista, que en ese momento puede ser el enemigo público de todo el mundo, ¿no? Y no era, no era, no era, no era, no era conveniente. Es como ahora, pues, de repente, ya que está de moda el tema de, de, del terrorismo islámico, claramente, pues, ningún partido va a tratar, pues, de, 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 de tener esas características, o al menos semejarse, semejarse, tener una semejanza a ello, ¿no? Porque claramente, pues, va a venir un hostigamiento de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, eso también es algo que hay que tomar en cuenta. En fin, entonces, todo lo que ocurre en nuestro, en nuestro país, siempre es bueno analizar el contexto internacional, para poder entenderlo de manera más precisa, ¿ya? Muy bien, entonces, una pequeña pausa, chicos, y volvemos para lo que es historia universal. Bien, jóvenes, entonces, ahora vamos a hablar en historia universal acerca de la segunda revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la primera, profesor? Justamente, hoy día vamos hoy a analizarlo. A ver, de hecho, durante todo el siglo dieciocho, bueno, gran parte del siglo dieciocho, Inglaterra se convertió, pues, en la primera potencia militar, ¿correcto? Pero luego ocurrieron una serie de acontecimientos importantes. Entonces, recordemos, se da la independencia de las colonias, la revolución francesa, Alemania logra unificarse, y eso permitió, pues, justamente, que estos países hubieran, hubieran, hubieran tener un importante desarrollo industrial. Y ya para el siglo diecinueve, Inglaterra, pues, ya no, ya no era la única potencia militar. Había otros países que van a alcanzar un nivel incluso mayor a lo que tenía Inglaterra, como es el caso de Alemania, por ejemplo. Y bueno, surgen cambios muy significativos en en la forma de del proceso de producción y de una innovación, sobre todo en tecnologías. Entonces, cuando hablamos de la segunda revolución industrial, diríamos lo siguiente, voy a cambiar acá la dispositiva, ahí está, ¿no? Diríamos, pues, que constituyó, pues, un nuevo impulso, ¿no? A la a la producción industrial, ¿no? Principalmente, pues, debido al uso de nuevas fuentes de energía, como es el caso del petróleo y de la electricidad, ¿no? Es un relanzamiento de la maquinización en la producción, ¿no? ¿Correcto? Ahora, aquí quienes van a ser los más importantes representantes, ya no es Inglaterra solamente, como menciono, está Estados Unidos, Alemania, Japón. ¿Principales fuentes de energía, profesor? Hablamos del petróleo y la electricidad. ¿Cuáles fueron las industrias más destacadas? Si en la primera fue la industria textil, acá ¿qué industria es la que va a destacar principalmente, profesor? La industria automotriz, la industria siderúrgica, y la industria química. Entre los principales inventos, por ejemplo, está, pues, sin duda, el motor de expulsión por Rudolf Diesel. Está la electricidad por Thomas Alva Edinson y Nikola Tesla. Este último, pues, que le va a dar un mayor impulso. Tanto es así que hoy en día la forma de cómo se estructura, se estructura, se estructura la, o se realiza la, o cómo funciona la electricidad, ¿no? Bajo el modelo T o alternativo, alterna, perdón, es la de Tesla. Es la, es el ingenio de Tesla. En cuanto al automóvil, tenemos el de Carl Benz, teléfono, Alexander Graham Bell, aeroplano, los hermanos Bright, la radio, Guillermo Marconi, dinamita, Alfred Nobel, y de la penicilina, pues, Alexander Fleming. Ahora, estoy acá mencionando algunos referentes, pero van a haber otros que claramente también van a tomar un papel importante en la, en la, en la revolución industrial, como parte de mente de las nuevas tecnologías que se van a provocar, pues, una serie de luchas sociales. Acá, pues, surge el famoso movimiento cartista, en la cual, pues, muchos obreros de Inglaterra redactan justamente una carta, a la cual bautizan la carta del pueblo, en la cual, pues, exigen el sufragio universal y tienen una representación en el parlamento inglés. Le aceptaron el hecho de un sufragio universal, pero no le permitieron que tengan representantes en el parlamento británico. Ahora, ¿qué es lo que permitió, profesor, que Estados Unidos, Japón, Alemania, o Francia, llegaran a ser, pues, potencias industriales? A ver, el, el industrialismo de los Estados Unidos, chicos, se da justo después de la guerra de secesión, esa guerra civil que se dio entre los estados del norte y de los estados del sur, que se dio, pues, entre mil ochocientos sesenta y uno y los mil ochocientos sesenta y cinco, ¿no? Hay que recordar, pues, que los estados del norte se basaban en una economía industrial y eran anti-esclavistas y derrotaron, pues, a los estados sureños que se basaban en una economía agrícola y eran esclavistas, ¿verdad? Entonces, al final esta guerra logran articular su mercado interno en función a la industria bajo el dominio de los estados del norte y a partir de ahí, pues, tuvo un crecimiento acelerado de la industrialización de los Estados Unidos. en el caso de Japón que de hecho era una, una, se va, siempre se había basado en una economía feudal, eso hay que recordarlo siempre, pero es a partir, pues, de mil ochocientos sesenta y siete bajo la dinastía de los Meiji, donde hace, pues, un gran cambio de la producción agropecuaria a una industrialización, ¿no? Se da, pues, una, y para ello, pues, se da una serie de impulsos, una serie de medidas políticas y económicas inspiradas obviamente en los países industrializados de Europa, ¿no? Se va a dar, pues, una occidentalización durante este periodo, durante el gobierno de los Meiji, ¿no? Por eso que se le conoce, pues, la era Meiji, ¿no? Donde los japoneses van a tratar de asimilar muchas de las medidas, de las costumbres europeas de los países claramente desarrollados, donde prácticamente se deja de lado lo feudal para poder, de repente, convertirse, pues, en un país totalmente industrializado. Tanto es así, jóvenes, que muchos, samuráis, que eran guerreros, que eran dueños de grandes exenciones de tierras, se convierten en empresarios. El más conocido es Mitsubishi, que era un guerrero samurái, que luego se convierte en un empresario próspero, ¿no? Entonces, durante el gobierno de la amnistía Meiji, se promovió, pues, una política militarista y expansionista, ¿no? Con el objetivo, pues, de abastecerse de su industria. Por eso es que su objetivo principal es tener el dominio de toda la zona del sureste asiático, de dominar el Pacífico, que con el tiempo luego van a chocar con los intereses de Estados Unidos. Ya incluso antes de la de la primera guerra mundial ya hubo ya hubo un choque tremendo geopolítico entre Estados Unidos y Japón, por el dominio del Pacífico, que eso de luego va a desencadenar, pues, una guerra entre ellos, ¿verdad? Durante la segunda guerra mundial. El caso además es interesante porque su desarrollo industrial se da a partir de la unificación política, prohibida, pues, por la burguesía prusiana, bajo el liderazgo, bajo la batuta de Otto Bismarck, ¿no? Ahora, Francia, ante el temor de que Alemania se convierta en una potencia industrial, decide obviamente que eso no suceda a través de una guerra que va a haber entre ellos, ¿no? La guerra franco-prusiana, entre mil ochocientos setenta y mil ochocientos setenta y uno. Francia es derrotada, los estados germanos se unifican bajo el liderazgo de Prusia, y con este enfrentamiento, pues, Alemania le arrebata dos importantes territorios que, de hecho, van a ser fundamentales para que Alemania se consolide como una potencia industrial, que es Alsacia y Lorena, que eran dos regiones industrializadas. Y a partir de ahí, pues, bajo el bajo la unificación alemana, Guillermo I, que era rey de Prusia, se convierte, pues, en el kaiser, ¿no? En el emperador, ¿no? Del segundo imperio alemán, o también llamado, pues, el segundo Reich, ¿no? Reich imperio, ¿correcto? Kaiser emperador. Pero que, de hecho, va a estar igual siempre bajo el asesoramiento de Otto Bismarck, ¿no? Que va a ser, pues, su primer ministro. En realidad, pues, el formador de la de la unidad política alemana va a ser, en este caso, Otto Bismarck. Pero esta unificación, pues, no fue espontánea. Esto ha pasado por un proceso de muchos, muchos años. Recuerden que ya desde mucho tiempo atrás existía la idea, pues, de una Alemania unida. Uno de los primeros promotores, justamente, bajo este pensamiento del nacionalismo alemán, era Hegel, ¿no? George Hegel. Ustedes deben recordar, ¿no? Él es autor o él es fundador de esta corriente filosófica del idealismo alemán. Y él llamaba, pues, ¿no? A la unidad alemana. Lo bueno de los alemanes es que tenían algo en común, que era el idioma, ¿no? Que eso los permitió también unirse, unificarse. Porque antes eran estados germanos, cada uno, pues, con sus propias características, ¿no? Ahí se unen, pues, Prusia, Franconia, Sajonia, Baviera, etcétera. Todos estos se unifican, pero repito, eso fue un proceso larguísimo. Pero gracias a esa unificación, Alemania, pues, tuvo un aceleramiento tremendo en su industria. Superior incluso a la propia Inglaterra. Ya Alemania se perfilaba como la primera potencia europea. Y eso preocupaba mucho a Inglaterra. Y ese crecimiento al final se detuvo, pues, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, en el caso de Francia, sabemos, pues, que empieza a ser una potencia luego de la Revolución Francesa, en la cual, pues, Napoleón tuvo mucho que ver en ese, en ese proceso, ¿sí o no? Claro. Pues, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De esta, de esta guerra. Bueno, una de las consecuencias es que como, como parte, pues, de este proceso, de este nuevo cambio que se va a ir dando, surgen los grandes monopolios industriales, que son las que van a explorar nuevos territorios para explotar recursos y manos de obra barata. Pero justamente este crecimiento de las transnacionales donde buscan colonias para obtener mercados y fuentes de materias primas van a chocar entre sí. En la cual, repito, va a provocar, pues, la gran guerra. Que se va a dar entre 1914 y 1918. Tema que claramente vamos a ver la próxima semana. También surgen, pues, las internaciones obreras, que son, digamos, grandes movimientos de sindicalistas, de trabajadores o dirigentes que van a tratar de unificarse bajo la ideología del marxismo, en la cual, pues, van a tratar, pues, de no solamente plasmar esas ideas al resto de la población, sino también tener movimientos políticos que puedan acceder al poder. Y eso va a causar, según duda, un enfrentamiento entre la alta burguesía y el pueblo, o de estos movimientos socialistas, y que van a desatar, pues, que se existan gobiernos totalitarios para detener justamente el avance del socialismo, que cada vez estaba creciendo más en Europa. Y bueno, como parte, pues, de la expansión de estos grandes monopolios en otras tierras, surgen, pues, los llamados imperios coloniales, donde van a ocupar África, Asia, Oceanía, y también América Latina, para aprovechar sus recursos y explotar a la población. Recuerden que el interés de estos imperios del siglo XIX era obtener colonias, ya que las colonias, repito, te permitían obtener fuentes de materias primas, mano de obra barata, y mercados donde poder vender tus mercancías. Se va a dar acá, aquí también, muchas luchas sociales y movimientos obreros, organizaciones sindicalistas muy bien estructuradas, bajo un pensamiento y bajo, y amparado ideológicamente del marxismo, ¿correcto? También vamos a ver aquí un mayor aprovechamiento del trabajo. Recuerden que la segunda revolución industrial, su principal característica, pues, o una de las principales características es tener un desarrollo de industria hegemónica a través de un sistema de organización del trabajo, como es el caso del taylorismo, que es la especialización del trabajador, del obrero, en una parte del proceso de producción, y el fordismo, que es la producción en serie. Eso va a permitir, pues, incrementar más las ganancias de las grandes compañías. Entonces, esto también es algo que no debemos, en este caso, olvidarnos. Y también hay que recordar, pues, que otra industria que destaca bastante es la industria farmacéutica, ¿no? Que está muy vinculado, pues, a la industria química. Ahí, pues, aparecen grandes compañías como Bayer, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con medicamentos, pastillas, etcétera, ¿no? Poco a poco estamos siendo testigos de los crecimientos de los de las grandes big pharmas, que principalmente, pues, provienen de países como Alemania y Estados Unidos. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud por ahí? Rosal, cuando usted me habla de imperialismo colonial, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, es parte de un proceso, sin duda, de vastas áreas donde estos grandes países industrializados tienen como objetivo obtener, pues, estos recursos y abastecer, pues, su industria, ¿no? En este caso, una de las causas, de hecho, tiene que ver con los intereses económicos, es decir, el control de las materias primas, y tener mercados para colocar ahí sus productos, ¿no? Aprovechar mano de obra barata. Y otra de las razones también por la cual se impulsa, pues, el, los imperios coloniales tiene que ver, pues, con la construcción de, de bases estratégicas para favorecer el dominio geopolítico, sin lugar a duda. Y en menor medida también, como había un gran aumento de la población, buscaba, buscaba también, pues, colocar muchos migrantes a otros territorios, ¿no? Es decir, había un excedente poblacional, y ante la presión demográfica que había en Europa, pues, la idea era poder distribuirlos a otras partes, ¿no? Como es el caso de Australia, por ejemplo, ¿no? Que vino mucha población británica. Muchos de los australianos, pues, son descendentes directos de los británicos del siglo diecinueve, ¿no? Que llegaron a migrar estas tierras, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, pues, estos grandes, grandes monopolios, sin lugar a duda, van a empezar a tener una importancia fundamental en la economía de de esa época. Incluso su poder va a ser mayor a cualquier gobierno o estado que van a controlar, ya sea en el continente africano, asiático, o en la región de América Latina. Y es donde también surge aquí el capital financiero, que existió gracias a la fusión entre el capital bancario y el capital industrial. Y muchos de estos países industrializados se apoderan de de las colonias, justamente para adueñarse, pues, de materias primas y de y del mercado. Y bueno, estas potencias imperialistas luego, pues, se reparten en los territorios, como lo que ocurrió, por ejemplo, en la conferencia de Berlín, donde Alemania, junto con los países europeos, se reparten el continente africano. Sin el consentimiento de esos países. Y bueno, pues, muchas de estas colonias, eh, impulsan, pues, guerras de liberación contra las metróleos, pero no van a tener resultados positivos, ¿no? Porque eran países que tenían una una fortaleza militar y diplomática e ideológica que, de hecho, se imponían. Ahora, claramente, una de las razones también que que estos países buscan tomar esos territorios era a través, pues, de imponer la ideología, ¿no? Era una manera, pues, de justificar su sus invasiones, ¿no? Hay que recordar, pues, que surge la idea, pues, pseudocientífica del darwinismo social, ¿no? Que planteaba, pues, que en este caso, que la lucha de la imposición de un de un de grupos humanos sobre otros, eh, era, pues, fuente de progreso, ¿no? Se buscaba, pues, justificar, así, los abusos de la expansión imperialista, ¿no? Ellos dicen, nosotros no vamos a invadir, nosotros vamos a civilizar esos pueblos bárbaros, ¿no? Pero claramente, pues, repito, era un pretexto, ¿no? Incluso, pues, surge la idea esta de la misión civilizadora, ¿no? ¿Qué es la misión civilizadora, profesor? Bueno, el la la misión civilizadora del hombre blanco, ¿no? Que supuestamente él era el elegido para civilizar al mundo a través de la cultura occidental, que es la que debe imponerse. Y hay que recordar que tuvo muchos muchos resultados, que hasta el día de todavía se mantiene. Aún existe, pues, la creencia que la raza blanca sigue siendo superior a la de otras. Es más, ni siquiera debería existir el término raza, ¿no? Sino etnias, pero bueno, eso todavía se mantiene vigente. Eso está clarísimo, ¿no? Es donde justamente aparece, pues, por primera vez, lo que es el racismo y la discriminación, ¿no? Justamente por ello, ¿no? Entre los principales imperios coloniales está, pues, siendo Inglaterra, está Francia, Estados Unidos, Japón y Alemania, ¿no? Bueno, en el caso de Alemania es un poco complicado su su postura o su desarrollo porque había desarrollo, pues, una gran industria, pero no tenía muchas colonias. Había muy, llegado muy tarde, ¿no? A este proceso de repartición del mundo. Por eso es que buscó, pues, obtener colonias en otros territorios que ya estaban ocupados por otras potencias extranjeras, ¿no? Muy bien. Bueno, eso justamente lo que quería hoy día conversar con ustedes con respecto a la segunda revolución industrial. ¿Alguna pregunta de repente, chicos? Ah, por acá acá hay una preguntita, vamos a ver acá. Sí, profesor, el tema que se suele preguntar en el examen con más secuencia. Bueno, con respecto a la revolución industrial, de hecho, la segunda, y principalmente las características, ¿no? Fuentes de energía, por ejemplo. Y de ahí también podrían preguntarte un poco sobre las consecuencias, ¿no? Creo que es lo que más viene en los examen de emisión, ¿no? Características y consecuencias, ¿no? De la de la segunda revolución industrial. Muy bien. Bien, chicos, entonces, otros cinco minutos y hablaremos, pues, en este caso de economía, vamos a hablar justamente de los modelos de mercados, ¿de acuerdo? Entonces, cinco minutos y continuamos. Bueno, terminando con con esta sesión número catorce, en economía vamos a hablar acerca de los modelos de mercado. A ver, primero hay que recordar, pues, que el mercado es un elemento importante de la fase de circulación, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre el proceso económico? Es el lugar, pues, donde ahí se distribuyen los diversos productos, donde al final, pues, los consumidores ingresan para poder adquirirlos, ¿correcto? Muy bien. En los mercados, después, donde se fijan ahí los precios, recuerden que el mercado es el lugar donde interactúan ofertantes y demandantes, ¿no? Y hoy en día, pues, no es necesario, pues, un espacio físico, ¿no? También, pues, puede ser un espacio virtual. Pero lo más importante de entender a los modelos mercados es cuando nos referimos, nos podamos referir a la al mercado de competencia perfecta y a la de competencia imperfecta. A ver, profesor, definen usted qué entiende usted por mercado de competencia perfecta. Bueno, es un mercado en el cual, pues, no existe poder de mercado. Es decir, ningún agente económico, ya sea consumidores o vendedores, pueden influir en el precio. El precio se establece propio, pues, del mercado a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Es lo que dicen realmente los especialistas de la escuela neoclásica, ¿no? Ahora, se dice que esto va, se da así por una sencilla razón. Los agentes económicos son racionales. Es decir, por ejemplo, los vendedores toman decisiones buscando maximizar sus ganancias, mientras que los consumidores lo que buscan al adquirir un producto o un servicio es su máxima satisfacción, a lo cual, pues, ellos llaman utilidad, ¿correcto? No confundir la utilidad, ¿no? En otro término económico, sino utilidad en el sentido que ese producto ha logrado, pues, permitir su máxima satisfacción, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto, digamos, es fundamental entenderlo. Ahora, hay algunas características que que el mercado de competencia perfecta tiene y que obviamente es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? A ver, esto es ya, ahí está, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Con respecto a a la estructura de un mercado de competencia, bueno, el mercado de competencia perfecta, ¿no? En la cual cada uno tiene, en este caso, una una un pensamiento racional, ¿no? Consumidores maximizan su utilidad, mientras que los productores o venderos maximizan sus sus ganancias. Ahora, vamos hoy día a conocer un poco más sobre sus características, ¿no? Por ejemplo, en una competencia perfecta, existen muchos compradores y vendedores pequeños en relación, pues, al al mercado. Es decir, los agentes económicos, ¿no? Tienen, pues, un tamaño insignificante respecto, pues, al mercado. Por eso se dice, pues, que por esa razón, ya sea vender vendedores o compradores, no pueden ellos imponer el precio, porque sin lugar a después pueden perjudicarse, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues, simplemente, pues, la gente opta por otra por otro producto, ¿no? A esto, pues, se le conoce como atomicidad de mercado, ¿no? Es decir, están todos, están compilados y son pequeños insignificantes que ellos no pueden imponer el precio del producto, ¿no? Quien, quien pone el, quien impone el precio del producto es esa interacción entre ofertante y demandante, pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Es solamente una idea que tienen, pero que no se refleja la realidad. Otra característica interesante de la competencia perfecta es que compradores y vendedores se encuentran completamente desorganizados, ¿no? ¿Eso qué conlleva? Pues, esto garantiza, pues, que estos grupos, ya sean compradores o vendedores, no manipulen en el precio, ¿no? Cada agente actúa de forma independiente. También considero, pues, que otra característica de la competencia perfecta es que muchos de los productos que están en el mercado son homogéneos, ¿no? Es decir, el consumidor, en este caso, está completamente satisfecho con el bien, obviamente, que compra, ¿no? Es decir, claro, al ser productos que no hay cierta diferenciación, el comprador puede adquirir cualquier producto, ¿no? Porque al final va a reunir siempre las mismas características, por ejemplo, ¿no? Recordemos que el bien que producen todas las empresas, ¿no? De la de la industria, aparentemente, según este concepto, tienen las mismas características, ¿no? Por lo tanto, pues, ningún vendedor debería tener una ventaja sobre el otro, ¿no? Porque obviamente compite con igual de condiciones. Sabemos que en la práctica tampoco es cierto, ¿correcto? No por algo, pues, está el valor agregado que va a diferenciar de un producto del resto, ¿no? Ahora bien, se dice que también hay una transparencia del mercado, es decir, la información que se otorga al consumidor es simétrica, ¿no? Los la información que recibimos nos dan de manera, pues, transparente, sin un tipo de inconveniente, ¿correcto? En fin, y también sabemos, pues, que eso no es cierto, ¿no? Hay que recordar, pues, que la información que tenemos sobre el producto a veces no siempre es preciso. ¿Cuánto la gente ha luchado para que los productos, por ejemplo, que hoy en día se venden en supermercados, tengan las etiquetas o los octógonos que indican, pues, lo peligroso que puede ser su consumo frecuente. Entonces, imagínate, ¿no? Cuánta gente en años pasados ha sufrido diversos males como consecuencialmente de los productos que antes solamente no sabíamos qué contenía exactamente, ¿no? Hay una plena movilidad, menciona los factores, por ejemplo, capitales, no hay barreras o restricciones para la creación de nuevas empresas, cosa que también no es cierto. Existen en unos casos, restricciones, e incluso pueden en cierta medida que el que puede haber cierta también imposibilidad o movilidad o movilización adecuada de de materias primas o insumos necesarios para algunas empresas. Por ejemplo, recuerdo que aquí hace buen tiempo llegó la empresa Ambeb con su marca Brahma, quería obviamente tener una presencia en el mercado del de la de la industria cervecera, Bacus, que había tenido pues el control monopólico, buscó de todas maneras perjudicar a esta empresa para que solamente Bacus sea la única empresa que tenga el control de esta actividad y lo logró. Hay que recordar pues que Ambeb tuvo muchos problemas para conseguir los insumos necesarios para la subproducción, ¿no? Eh, para el, para la, la, para poder realizar, eh, los envases de vidrio, ¿no? Eh, que, que en el cual pues no tenía otra opción que, que, y si, es decir, tenía que retirarse porque sus costos eran muy altos y no podía competir a un precio adecuado porque sin duda pues iba a tener problemas en sus ganancias. Por eso que Ambeb no aguantó mucho y se fue. Ahí hubo restricciones. Ahí Bacus actuó eh lamentablemente haciendo una mala práctica de la de la libre competencia. Y así podemos ver con otras empresas, ¿no? En fin. Pero la competencia perfecta nos dice pues que sí, ¿no? Hay una libre disponibilidad y movimiento de los factores productivos, ¿no? De capital, de insumos, etcétera. Y claramente pues sabemos que eso no, no es así, ¿de acuerdo? No es así. Muy bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahora bien, hablemos pues del del mercado de competencia imperfecta, ¿no? A diferencia pues obviamente de de lo que habíamos justamente hablado anteriormente, aquí sí existe poder de mercado. Mayormente son los ofertantes o las empresas que imponen el precio del producto. ¿Y esto por qué se da profesor? ¿Cuáles son las características que tiene? Bueno. La competencia imperfecta, repito, es aquella en el cual el ofertante o el demandante, pero mayormente pues es el ofertante, pueden, bueno, en algunas cosas también ambos, pueden influir en el precio del producto del mercado, ¿no? ¿En qué se caracteriza, profesor, este tipo de de competencia imperfecta? Bueno, primero, el poder de mercado, ¿no? De los consumidores, vendedores, o de ambos. No te olvides, estos siempre van a preguntar exámenes de emisión cuando hablamos de los mercados. Poder de mercado. ¿Qué significa poder de mercado? Que uno de los agentes económicos, o ambos, ejercen una importante influencia en el precio del producto, ¿no? Otra característica de la competencia imperfecta es que si hay restricciones de entrada entre los competidores, hay barreras de mercado. Hay muchas empresas que tienen una gran oportunidad de crecer y simplemente las grandes internacionales lo que hacen es, al ver que tienen ese gran potencial, simplemente tratar de desaparecerla. Para ello, pues, utilizan diversos formas o mecanismos que hace posible que sea así. Por ejemplo, WhatsApp. Utilizamos siempre, ¿verdad? Pues, WhatsApp es, evidentemente, una creación, no del dueño de Facebook. Es una aplicación que ha tenido mucha acogida y Facebook lo que hace, pues, es comprarlo, ¿no? Entonces, puede ocurrir eso, ¿no? Que una gran empresa quiera comprar el producto. Por lo que, cuando son empresas pequeñas, aceptan. Debido a que no pueden prolongarse por mucho tiempo en el mercado porque la competitividad que tienen con estas grandes compañías no les es rentable. Ahora, muchos dirán, profesor, pero ¿por qué Facebook no crea su propia aplicación? Bueno, lo hace por dos razones fundamentales, ¿no? El crear, el poder crear su propia aplicación, similar al WhatsApp, se requiere, obviamente, de un tiempo e inversión. Y como, obviamente, si tienen la posibilidad de comprarlo, simplemente, pues, lo que necesitan es cómo es la estructura y simplemente lo que hacen es tomarlo y mejorarlo, ¿no? En el proceso. Y así fue. Otra medida, obviamente, para tomar el control de una empresa es que si en caso, pues, tiene acciones en la bolsa de valores, simplemente comprarlo. Y de esa manera se la dueña, ¿no? De la empresa. Ya sea para poder mantenerlo o simplemente desaparecerlo y sacarlo del mercado. O sea, hay muchas maneras, ¿no? De ello. Ahora, de hecho, también acá la información es asimétrica. Es decir, no toda la información que se nos da es idónea, adecuada, y existe hasta cierta confusión. Por ejemplo, antes de que vinieran los octógonos, nos colocaban ahí, pues, los letras muy pequeñitas, una tabla, ¿no? De de la información que del producto. Pues, habríamos que ser unos expertos para poder saber realmente qué es lo que se dice, ¿no? Los octógonos al menos nos dan una idea de de lo perjudicial que puede ser cuando consumamos de manera reiterada. Pero miren, ha pasado un buen tiempo para que eso ocurra. Entonces, a veces, pues, no toda la información del producto que recibimos se nos es transparente, ¿no? Recuerden lo que pasó con leche gloria, ¿se acuerdan? La famosa leche que no era leche, pura vida, ¿sí? Que si no fuera por la denuncia que hizo Panamá, no nos hubiéramos enterado nunca, ¿no? Hubiera sido difícil de enterarnos después, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, estos realmente son, digamos, lo que realmente ocurre con las grandes empresas, ¿no? No hay libre competencia, por así decirlo. Existen muchas restricciones. La información que tenemos acerca de los precios, los costos, los beneficios, no son muy claros. Hay una información asimétrica y existe un poder de mercado. No te olvides de eso nunca, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a ver acá clases de mercados imperfectos, como son, por ejemplo, los monopolios, los monopolios, en fin. A ver. Empecemos por lo que es, voy a apagar mi camarita para que puedan ver completamente el cuadro, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿cómo se apaga esto? Un ratito, a ver, aquí. Ya está. Listo. Muy bien. Ahora sí. A ver, empezamos a lo que es un monopolio, jóvenes. Es cuando, obviamente, una empresa tiene el poder de mercado, no tiene competencia. El monopolista puede modificar el volumen de producción para poder obtener, pues, mayores beneficios. E incluso puede reducir la misma, o sea, el producto, ¿no? El volumen de la producción y y elevar el precio del producto. Claro, por la escasez, pues, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿no? Muchos países hoy necesitan Uria, por ejemplo, para poder obviamente sembrar y cosechar sus productos. Bueno, aprovechando, pues, la crisis, la guerra, todo ello, simplemente, pues, bajo el nivel de producción y lo elevo, el precio, porque si o si la gente va a comprar. Entonces, yo puedo decir, mira, no hay no hay mucha producción. Tengo esto, pero ya no cuesta setenta dólares el kilo de Uria, sino ahora cuesta ciento treinta, ciento cuarenta dólares. ¿Se dan cuenta? Claro. Ahora, si lo comparamos con la competencia perfecta, entonces, pues, el monopolio supone, pues, una mayor ineficiencia, ¿no? Y un perjuicio para la sociedad, debido, pues, a la menor producción, ¿no? Y el y el más elevado precio. Eso está clarísimo. Profesor, ¿cuáles son las características del monopolio? A ver, para empezar, el vendedor con poder de mercado es capaz de fijar el precio. Eso está clarísimo, ¿no? Otra característica es que hay muchos consumidores desorganizados. Ese es el detalle, ¿no? Por eso que las empresas aprovechan esa situación. ¿Por qué se le llama, profesor, consumidores desorganizados? Bueno, porque los consumidores, pues, no influyen en el precio del producto, ¿no? Eso, eso, por ese lado, ¿no? No hay una exigencia unilateral de todos los consumidores frente a una situación así. Son, de repente, quejas, eh, protestas aisladas, pero eso, al final, las grandes compañías simplemente logran siempre, eh, salir muy bien de esa situación. Otra característica de los grandes monopolios es que el producto es único. Por lo general, pues, no tiene sustitutos muy cercanos. Y eso aprovechan para poder incluso incrementar el precio del producto, ¿no? Porque los productos, pues, no, no pueden sustituirse de forma, pues, perfecta, ¿no? Por eso es que, eh, este tema de la, de la patente, de los derechos de autor, también volvecen a eso, ¿no? A tener, pues, la exclusividad y evitar, obviamente, la libre competencia. En el sentido, pues, de que la persona puede elegir el precio o el producto que, que crea más conveniente. Hay acuerdos que se hacen también, justamente, para evitar, pues, de que otros, otras empresas puedan realizar a un tipo de producto similar, ¿no? A lo que están desarrollando, ¿no? Justamente porque si tienen el control total del producto y que la gente lo requiere, simplemente, pues, puede colocar el precio de que, que desee y la gente lo va a adquirir, ¿verdad? Eso se da, pues, justamente porque o hay pocos sustitutos o prácticamente no hay ninguno, ¿no? Y eso las grandes compañías tratan de encargarse de eso, incluso de eliminar algunas empresas que pueden ser potenciales competidores, ¿no? Como les mencioné en algunos ejemplos anteriores. Ahora, existen también jóvenes restricciones, eh, para la entrada de nuevas empresas en mercado. Eso también les mencioné, ¿no? Y, y, y para eso, pues, estas grandes compañías pueden utilizar varios mecanismos, ¿no? Eh, barreras, eh, eh, que utilizan para evitar que las empresas puedan lograr permanecer en el mercado. En fin, ¿no? Hay varias formas para poder hacer eso. Lo que hace, por ejemplo, el grupo del comercio, ¿no? El grupo del comercio, por ejemplo, tiene prácticamente más del ochenta por ciento de los del control de los medios, diferentes revistas y periódicos, y su fuente, su materia prima es el papel, y contrata de manera exclusiva a sus proveedores, y evita, pues, que también se las pueda a otros, o en todo caso, que sea mucho menor. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá. Ahora, tenemos acá un monopolio estatal, el monopolio fiscal, así también se le conoce. Eh, ¿qué es el monopolio fiscal? Bueno, es una empresa cuya situación es donde el único ofertante y bien puede estar al servicio del Estado, ¿no? Recuerden que el servicio del agua potable, eh, el único empresa que tiene esa responsabilidad es sin duda Cedapal, por ejemplo, ¿no? Recuerden que el monopolio siempre busca eliminar la competencia. Eso no te olvides, ¿no? Muy bien, tenemos el monopolio legal, que es una empresa, pues, en la que es la propietaria, o controla, pues, legalmente, toda la producción de recursos natural, o materia prima, eh, esencial para el proceso de producción, donde también, pues, llega un acuerdo con el Estado. El monopolio natural consiste en, en aquella empresa donde eleva sus costos de operación al inicio, ¿no? Eh, ¿y esto por qué? Porque ellos asumen de que el gasto que está realizando es tan grande que es muy posible que otras compañías, otras empresas, no tengan la capacidad de invertir de esa manera, ¿no? Como es el caso del grupo Calida, ¿no? Si te das cuenta, Calida es el único que nos provee de gas y ha hecho un acuerdo con el Estado peruano, donde claramente debe ser una empresa de manera exclusiva, por una temporada o por un periodo determinado, de poder distribuir el gas a todo el Perú, o a gran parte del país, o al, o al mercado que lo requieran, o su servicio, ¿no? Y esto se da porque obviamente estas empresas tienen, tienen un poder tan grande que manejan, pues, una economía de escala, es decir, transnacionales que pueden incrementar su producción, la vez que crea conveniente. Ahora bien, profesor, en el caso de los oligopolios, ¿qué son? Aquí son otros modelos, perdón, otros monopolios de coalición que también justamente quería compartir con ustedes, chicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al cártel, ¿no? ¿Y qué es el cártel, profesor? Bueno, el cártel es la alianza de empresas que, que se ponen de acuerdo para poder controlar el precio de la producción, el precio y también la producción, ¿no? Para así poder repartirse el mercado, ¿no? El acuerdo, pues, se da de manera explícita entre ellas, ¿no? Ahora, en el caso del cártel, jóvenes, las empresas no pierden autonomía a pesar de formar esa alianza, ¿no? Ahora, en nuestro país, claramente, estas empresas son sancionadas. ¿Y quién las sanciona? Indecopy. Pero, sin embargo, hemos sido testigos que han habido, pues, eh, se han formado cárteles, sobre todo, pues, en el tema de la, de estas farmacias, por ejemplo, ¿no? Donde claramente hemos visto casos como, a veces, mi cafara, mi forma, que son al final, pues, eh, propiedad del mismo dueño, eh, fijan, pues, los precios, ¿no? Recuerdan que antes no permitían, pues, que también vender productos genéricos, ¿no? Querían, realmente, que vender productos de manera exclusiva y concertaban los precios, ¿no? Cosa que te ibas a un lado, a otro, prácticamente eran lo mismo, entonces, te da igual, pues, comprar en cualquier uno u otro lugar, ¿no? El TRUS también es la unión de varias empresas bajo una misma dirección. El objetivo es similar al cártel, ¿no? Eh, tratar de dominar el mercado mediante el corto de la producción del precio, pero acá sí las empresas, chicos, pierden independencia, ¿no? Independencia económica. Ya que solamente se van a limitar a ejecutar las decisiones de la dirección, ¿no? Que es la que toma al final el control. De las demás empresas, ¿no? Profesor, ¿y el holding? ¿En qué consiste el holding? A ver, el holding, jóvenes, eh, es una empresa que controla las actividades de otras empresas a través de la adquisición de todo o parte de sus de sus acciones, ¿no? Como el ejemplo que les mencioné, ¿no? Donde una compañía puede adquirir todas las acciones o gran parte de las acciones para al final, pues, en este caso, destinarlas, eh, o simplemente, no, perdón, para, para poder, este, afianzar a esta empresa o simplemente aniquilarla o sacarla de fuera del mercado, ¿no? Entonces, esto también es importantísimo, ¿no? A, a, con tener en cuenta, ¿no? Eh, el holding, el truce, en fin, ¿no? Ahora, ¿hay otras formas de monopolio, profesor? Claro que sí, está, por ejemplo, el monopolio puro, ¿no? En la cual, pues, en el mercado suele existe un único vendedor, el que posee, pues, el poder del mercado, ¿no? Está el vendedor, perdón, el monopolio impuro, ¿no? Que ahí puede existir, pues, más de un vendedor en el mercado, pero solo uno es el que posee poder del mercado. Ahora, mucho gran profesor, eh, usted ya me habló del monopolio natural, pero acabo de leer, ¿qué es un monopolio bilateral? Ah, ¿se acuerda que ya les comenté que el quien puede poder tener poder del mercado puede ser el vendedor, o el comprador, o ambos también? Claro, cuando son ambos, tienen el poder del mercado, se conoce como monopolio bilateral. Recuerde que cuando hablamos de monopolio bilateral, es aquella situación, pues, donde en el mercado se enfrentan el productor y el consumidor, son grandes productores contra un gran, o sea, un gran productor contra un gran, en este caso, consumidor, ¿no? Ambos tienen la capacidad de imponerlos con sus condiciones, ¿de acuerdo? Y la única manera para llegar un entendimiento es a través de una negociación. Miren, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, bueno, el gobierno no, sino, bueno, también quería aclararles, ¿no? Eh, muchos pensamos porque los ejércitos, eh, son, eh, son financiados o, o, o los mantiene el Estado en su conjunto, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, no, ¿no? El, el, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eh, dependen mucho de empresas privadas, ¿no? Ahora, eh, la Marina de Guerra de Estados Unidos, eh, busca, eh, hay una empresa, no recuerdo exactamente cómo es esta compañía, pero esta, por ejemplo, el, el, la, la Marina de Guerra de Estados Unidos le exige a esta compañía que construya portaaviones, pero solamente que lo venda de manera exclusiva a la Marina de Guerra Norteamericana, ¿no? Entonces, les pone sus condiciones a esta empresa, y la, y la empresa también es poderosa, y la empresa también les pone sus condiciones también, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí se encuentran, se enfrentan dos gigantes, ¿no? El, el, el comprador, que es la Marina de Guerra de Estados Unidos, y el vendedor, que es esta empresa, que se dedica, pues, a la aplicación de portaaviones, ¿no? De armamento militar, ¿no? Muy bien. Eso quería justamente mencionar también cuando hablemos de, de monopolio bilateral, ¿no? Por si acaso, si es que nos preguntan en un examen de, de admisión, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar sobre los oligopolios, ahí está. Pues así, el monopolio era cuando una empresa tiene el control del mercado, ¿qué viene a ser, pues, un, un oligopolio? Bueno, aquí, pues, participan en un mercado determinadas empresas, ¿no? Que producen lo mismo, ¿no? Y que claramente pueden influir bastante en el precio del, del producto. Ahora bien, ¿qué característica, profesor, tiene el, las empresas oligopolistas? Bueno, para empezar, hay pocos vendedores, ¿correcto? que dominan el mercado, en cuanto a la producción y, 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 y también fijar los precios. Existen muchos consumidores desorganizados sin poder del mercado. Ahora, los productos que se ofertan pueden tener cierta diferenciación. Y, de hecho, pues, una de las características de los oligopolios es que existe sustitutos, ¿correcto? Sustitutos. Pero que el usuario solamente puede elegir entre una de ellas, nada más, ¿no? Ahora, existe, de hecho, cierta interdependencia entre las empresas oligopólicas. Por ejemplo, una empresa que quiera tomar algún tipo de decisión debe, pues, considerar, pues, cuál es la reacción que va a tener las demás empresas. Por eso es que muchas de esas compañías que compiten entre sí, a veces, cada uno, pues, lanza una promoción y la otra busca superar esa promoción que tienen, ¿no? Como el caso de las, de las empresas telefónicas, ¿no? ¿Te acuerdan? Una empresa tal realiza una oferta, una promoción, la otra empresa también busca mejorar esa oferta. Otra característica importante de los oligopolios es que las barreras de ingreso pueden darse, pues, por economías de escala o por otros factores, ¿no? Cuando vemos economía de escala me refiero justamente a esa capacidad que tienen las empresas de producir mucho más que las otras, ¿no? O algún tipo de restricción en, en, en insumos, materias primas, etcétera, ¿no? Como los que les mencioné hace poco, como el ejemplo de, de, de Bacus o de grupo de comercio también, ¿no? La, la información, de hecho, la, la concentran los pocos vendedores y por lo tanto, pues, eh, existen solamente asimetría porque solamente estas compañías conocen realmente la información de lo que ofrecen, pero no se les da a conocer al público en general. Muy bien, muy bien, perfecto. Vamos a ver acá. Ah, entre los principales centros oligopólicos en nuestro país están, pues, el mercado del combustible, ¿no? Tenemos a Repsol, Primax, tenemos acá una empresa, Petro Perú, que también está intentando tomar presencia en este rubro, Pexa, en fin. En cuanto al mercado de fideo, todos estos obviamente tenemos, ¿no? Entre la más importante está Alicor, por ejemplo. Y bueno, estas compañías, ahora, no, no vayas a pensar, pues, que ellos son los que extraen de nuestras tierras, ¿no? Ellos importan de otros lugares, ¿no? Al menos en la materia prima, ¿no? Por eso es que cuando hay este tipo de crisis, ellos inflan los precios porque no los traen del territorio nacional, sino de otros países que son los insumos y como suben los precios de esos insumos, también tienen que subir el precio del producto, ¿no? Tenemos acá el mercado de las gaseosas también, de las cuales, pues, él destaca sin duda KR, ¿no? Que ya incluso se ha vuelto una transnacional que está, pues, en otras partes del mundo, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿qué es una competencia monopolística? Ah, es muy interesante. Bueno, este tipo de mercado, chicos, se asemeja mucho a la competencia perfecta, ¿no? Por también ser atomizado. ¿Qué era ser atomizado? ¿Se acuerdan? Que no pueden poner el precio del mercado, ¿no? Por ser tan insignificantes, ¿no? Claro. Ahora, su principal característica de la competencia monopolística radica, pues, en el hecho de que cada vendedor ofrece un producto diferente, ¿no? Al de los demás, a pesar de, repito, ofrecer lo mismo o el mismo producto, pero se tratan de diferenciarse siempre. Por ejemplo, en el tema de mantener, pues, el margen de los precios, pueden ir variando. En fin, ¿no? Por ejemplo, las pollerías, ¿no? Norkis, Rockis, el el restaurante de tu barrio venden lo mismo, pero los precios son iguales, no, varían, ¿sí o no? Claro, varían por varias razones, ¿no? Por los insumos que ellos adquieren, el pago de local, personal, la forma de cómo lo preparan, en fin, ¿no? Entonces, puede haber cierta variación. Por eso es que estos estos restaurantes, pues, no pueden aumentar los precios a veces que se les da la gana, ¿no? Ellos ponen el riesgo, pues, de perjudicar su su negocio, ¿no? Por eso se dice, pues, que una de las principales características de la competencia monopolística es, sin duda, pues, que es un mercado atomizado, ¿no? Donde existe mucho comparado de esos vendedores desorganizados completamente y que no pueden imponer, pues, el precio. Ahora, esta diferenciación de productos, de hecho, tiene que ver con la marca, con la presentación del producto, con la cantidad o con la calidad misma, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora bien, los diferentes productos que se ofrecen, los vendedores, pues, tratan de otorgar cierto poder de mercado sobre los consumidores. ¿Y cómo es eso? Porque pueden, incluso, variar su producción a precios a un corto plazo, ¿no? Hasta que la competencia de repente pueda reaccionar en cierto momento. Entonces, eso es también algo que no debemos olvidarnos, ¿no? Entonces, los diferentes productos que ofrecen esos vendedores otorgan, pues, cierto poder de mercado, ¿no? Sobre los consumidores. Cierto poder de mercado, ¿no? En ocasiones, pues, pueden aumentar el precio, pero no de manera reiterada, ¿no? Porque claramente estos productos, pues, tienen competencia, ¿no? Tienen sustitutos, ¿no? Claro. Eso también es importante recordar. Entre estas, entre, a ver, ejemplos de competencia monopolística, tenemos a las bodegas, cabinas de internet, que eran prácticamente desaparecidos, restaurantes, panerías, librerías, farmacias, bodegas, entre otros, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿y el monopsonio y oligopsonio? Así, bueno, así como hay un solo vendedor o pocos vendedores, también existe en el mercado un solo comprador o pocos compradores. El monopsonio, jóvenes, es aquella situación en el que existe un solo comprador con poder de mercado. Y puede imponerse sobre los vendedores. Que por lo general, pues, están desorganizados. Ahora bien. El grupo Gloria. El grupo Gloria, ¿de qué se encarga? ¿Qué es lo que vende? Leche. Que el profesor tiene establos, no tiene ningún establo. ¿Qué es lo que hace? Compra a los ganaderos. Y ellos ponen el precio que creen conveniente. ¿Correcto? ¿Y por qué los ganaderos tienen que aceptar ello? Porque claramente el grupo Gloria tiene un poder importante en el mercado y muchos de esos ganaderos, pues, no están organizados adecuadamente y en caso que los tuvieran, pues, simplemente la, el grupo Gloria, pues, simplemente se va a otro lugar y compra leche y no hay ningún tipo de inconvenientes. Hubo un tiempo, por ejemplo, que Gloria no le compró los ganaderos de Cajamarca y compró leche en Uruguay. ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso también ocurre bastante, ¿no? Al menos en nuestro país, ¿no? Ahora bien. En cambio, el oligopsonio, jóvenes, eh, es aquella, pues, en el cual existen pocos compradores, ¿correcto? Que pueden influir sobre el precio. Y se sabe, pues, que hay muchos vendedores totalmente desorganizados también, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, gran parte de la producción agrícola es comprada a los intermediarios, chicos. El agricultor en sí no gana. Vende, pues, su saco de papas a un precio menor al intermediario y es el intermediario que lo vende al mercado a un precio mucho mayor. Y por eso, ¿por qué el agricultor no puede vender directo? Porque no tiene la capacidad, la tecnología, ¿no? Los medios de transporte para hacerlo. Entonces, los intermediarios ofrecen esos productos, pues, a los mercados mayoristas y obtienen, pues, altas ganancias, ¿no? Mientras que, lamentablemente, los productores, como los agricultores, reciben, pues, ingresos muy bajos. ¿Te dan cuenta? Pues, algo también que debemos siempre conocer bastante cómo es nuestro mercado interno. Cómo es, digamos, o cómo se maneja la economía del país. Y así vamos a poder, pues, entender mejor el Perú bajo diferentes diferentes aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Perfecto. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta quieran hacer, chicos, con respecto a lo que es los modelos de mercado? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que más acerca a la realidad, profesor? De hecho, el mercado de competencia imperfecta. ¿Correcto? Eso es lo que realmente ocurre en la realidad. Ahora bien, para poder hablar sobre la oferta y la demanda, de hecho, para empezar, no debe haber poder mercado, ¿no? Sí, pues, para que las leyes, tanto de la oferta y la demanda, pueden aplicarse. En realidad, pues, hay ciertos requerimientos para que estas leyes puedan aplicarse o puedan ser analizadas. Pero sabemos que la realidad es distinta, ¿no? Hay una competencia perfecta, es decir, hay muchas características que no se ajustan, ¿no? A la realidad económica. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Ah, bueno, cuando aumenta los precios del producto, la demanda disminuye y viceversa. Pero hay productos, si te das cuenta, que a pesar de que suben el precio, la gente sigue adquiriendo. Ah, porque obviamente existen otras razones. Principalmente porque muchos de estos productos no tienen sustitutos o son muy pocos. ¿No? Entonces, ahí las grandes compañías lo que buscan obviamente es tener, ¿no? Esa, el control de esa situación, ¿no? Que no tengan muchos sustitutos para que la gente al final pueda comprar en otro lugar o que no tengan ninguno. Eso todo obviamente porque son productos necesarios para la, para el consumo humano, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. ¿El Estado no puede hacer este más este leyes para que eh empresas peruanas, nacionales o de la región tome más poder? Habría que hacer todo un cambio estructural empezando por la constitución, ¿no? En estos momentos le es imposible. Eh, hay que recordar que en los años setenta justamente se se quiso hacer un una transformación de una industria nacional eh, eh, donde justamente evite pues sustituir o adquirir productos foráneos, ¿no? Hubo una industrialización nacional, pero que esto se desbarató después, ¿no? A partir de los ochenta para adelante. Más bien, los empresarios nacionales se convirtieron muchos de ellos, pues, en en intermediarios o importadores. Y en los años noventa, un gran sector de empresarios concentrado en su poder eh, aplicando oligopolios, monopolios, eh, vinculados obviamente a los capitales foráneos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de hecho, obviamente, habría que ver ese tipo de de cambios. Ahora bien, eh, por ahí me preguntan, ¿Una empresa del Estado puede volver a privatizarse? Bueno, esto depende mucho de las medidas o políticas que que toma el gobierno de turno, ¿no? En realidad, las privatizaciones tuvieron su momento, ¿no? Que fue durante el neoliberalismo, en la cual pues Fujimori privatizó, o el gobierno de Fujimori, perdón, privatizó, pues, sin duda, casi todo. Eh, a precios obviamente irrelevantes. El, el problema está de que en algunos casos habían empresas nacionales que dejaban, dejaban muy buena rentabilidad, o sea, no era necesario privatizarla, pero bueno, se hizo, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Habría que cambiar un poco este, esta situación. Ahora, es muy posible que dentro del contexto internacional que estamos viviendo en estos momentos, donde hay una clara tendencia en tratar de, 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 más bien, proveer de, de servicios, sobre todo en temas de tecnología, es muy posible que los empresarios tengan una visión un poco más distinta, y si me siento, no, de repente no tienen la capacidad de poder crear esos servicios de la demanda, pueden atender a una sociedad, ¿no? Con estas grandes compañías transnacionales, para, digamos, tener, pues, hasta cierto punto, una, una especie de equilibrio, ¿no? En esta alianza entre empresarios nacionales y extranjeros. Para que no sea, pues, lo que ha ocurrido desde décadas atrás, donde el empresario peruano solamente era un mero intermediario, lamentablemente nuestra clase dirigente, nuestros, nuestros empresarios son todavía, tienen una mentalidad rentista, ¿no? Desde inicio de la república, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora toda esta configuración, ¿no? De, que estamos viendo, y que es parte también de la, de la coyuntura misma, ¿no? Eh, cada vez estamos viendo más intervención de compañías chinas, que están formando alianzas con empresarios nacionales, ¿no? Eh, que obviamente son, sin duda, un, un grupo muy distinto a, a los empresarios nacionales de los décadas atrás, que aún siguen siendo, pues, importadores, eh, o intermediarios, ¿no? Entonces, estamos viendo acá una, una especie de lucha, ¿no? Entre estos grupos, este nuevo sector empresario nacionales, que buscan alianzas con capitales extranjeros, principalmente chinos, en diferentes rubros, y otros que todavía quieren mantener, pues, estos privilegios que habían tenido de los años noventa, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Rosales, tengo una pregunta, ¿qué opinas sobre los, después de la acción del tema, los mega, los billonarios, por ejemplo, Elon Musk, una vez publicó en Twitter que el Bitcoin estaba a su vida, y hubo una hoja de compra de Bitcoin, lo cual a su precio, y él vendió todo su Bitcoin de él, para, y luego que se lo cayó. Esa manipulación de mercado, ¿cómo lo ves? Bueno, los Bitcoin tienen, bueno, las criptomonedas en general, tienen dos, en realidad, tienen una intencionalidad, ¿no? En primer lugar, a un largo plazo, es que todo el dinero se va a digitalizar, ¿no? Estamos en una tendencia de la digitalización del dinero, para empezar. El Bitcoin fue creado en Japón, supuestamente para tener una mayor independencia del patrón oro, ¿correcto? Algunos mencionan, pues, que ha sido creado justamente para incentivar la digitalización del dinero. Dudo que pueda llegar a tener éxito, porque, de hecho, hay un cambio significativo en cuanto al tema de de los grupos de poder en el mundo, ¿no? En la esfera mundial. Entonces, no no le auguro mucho, mucho futuro, ¿no? Al Bitcoin, al menos que de repente tenga otra, otro propósito. Al menos no, no estoy, digamos, tan no he, no he, no he indagado con mucha frecuencia esta, esta criptomonedas, como el caso del Bitcoin, por ejemplo, pero hasta donde yo tengo entendido, digamos, ha tenido esa primera finalidad, ¿no? De incentivar más adelante, pues, la digitalización de la moneda. Pero no, no creo que pueda, digamos, tener un una una continuidad en el tiempo. Es más, es muy posible que también existan otras criptomonedas que puedan, obviamente, luego también tener cierta presencia en el mercado mundial también, ¿no? Habría en todo caso que hacer un análisis más exhaustivo con respecto al al Bitcoin, que que hace poco acaba de tener un decaimiento tremendo, ¿no? Ha habido una de un de crecimiento terrible, ¿no? Y hay mucha gente que ha invertido y ha tenido pérdidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con con ello también, ¿no? Habría que también hacer un un análisis mucho más exhaustivo de ese asunto, ¿no? Sí, alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Bueno, chicos, gracias por su tiempo, paciencia, y esperarnos y esperarnos, pues, hasta estas horas de la noche. Y le deseo, pues, un lindo inicio de semana, y nos estamos reencontrando el próximo lunes. Gracias por su atención, nos estamos viendo, entonces, cuídense. Chau, chau. Chau, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, nos vemos. Buenas noches.